El ministro de Obras Públicas y Viviendas, Edgar Montaño, se refirió al presupuesto general del Estado y pide que estos recursos sean viabilizados para mitigar los focos de calor, educación y salud. Bueno, esperemos que el ala radical, el ala de vista, no le ponga objeciones porque están aquí los alcaldes haciendo vigilia ya porque efectivamente es necesario realizar acciones para mitigar el tema de la sequía y ellos, es decir, los alcaldes, tienen pues estos recursos económicos paralizados aquí en la Asamblea Legislativa Plurinacional. No está bien que el ala radical, el ala de vista, esté obstaculizando el progreso de toda Bolivia y además de eso, estos recursos que van precisamente para educación, para la salud, sigue frenado aquí en la Asamblea. Bueno, no sabemos los componentes que hay en este presupuesto, pero efectivamente lo que nos han manifestado los alcaldes es que estos recursos van destinados precisamente para mitigar la sequía y obviamente salud, educación es lo que estaría afectando. Gracias.